¡Ánimo, doctora! Doctora, ¿qué siento del apoyo de todos sus compañeros? Se los agradezco con el corazón. Estoy nerviosa. Yo nunca había estado en una situación así. Muchas gracias por estar aquí apoyándome. ¡Ánimo! Aquí vamos a estar. Aquí vamos a abrir el... Gracias a todos. Estamos contigo, doctora, estamos contigo. Gracias. Vamos a estar con usted hasta el final. Hasta el final, hasta el final, doctora. Vamos a estar con el lunes. Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias a este corazón. Pues, sin palabras, y aquí está una profesional de la medicina, querida por todos. Y bueno, son dos y media de la madrugada, y pues está siendo abrazada por sus familiares, por sus amigos. Hace unos momentos salió la fiscal y, pues ya, está siendo liberada la doctora Azucena Carrillo Calvillo. De una situación que definitivamente coincide en propios extraños, no es culpable. ¡No es culpable! ¡No es culpable! ¡No es culpable! Gracias, chicos, de verdad. ¡Apoyo total del sindicato nacional! ¡Apoyo total del sindicato nacional! bueno en este momento se abren las puertas del del cerezo va a salir una de las guardias y pues aquí vemos una escena una escena realmente conmovedora acompañada por su esposo ya va a abordar aquí un vehículo la doctora Azucena Carrillo Calvillo de esta manera pues esperamos que concluya este penoso caso de la acusación injusta coinciden propios y extraños contra una profesional de la medicina un momento un momento pues muy emotivo pues aquí una de las personas más activas en esta defensa pues finalmente se logró su objetivo bendito sea el señor gracias a Dios que la doctora está con bien le agradecemos a todo el gremio médico por todo su apoyo y esperando que esto no concluya aquí esperando en Dios si es realmente se hizo justicia con la doctora es una injusticia que están cometiendo con ella y ojalá que le paguen su daño y su perjuicio gracias pues aquí están gente del sector médico que estuvo acompañándola y pues que están brindándole todo su apoyo pues es admirable como el sector médico se unió y aunque son ya casi las 3 de la madrugada aquí están decenas de miembros del trabajadores del seguro social del 450 del Issste médicos enfermeras sindicalizados de confianza la federación de colegios de profesionistas apoyando a un a una persona que pues consideran sus compañeros fue acusada injustamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!